Muy buenas chicos y chicas, espero que estéis muy bien Yo me encuentro muy muchas gracias, estamos en un gameplay, no es demo, es gameplay Ya que tengo el Playstation Plus Premium, así que vamos a probarlo, un par de jueguitos Bueno, vamos a probar el servicio, vamos a probar un par de jueguitos que se incluyen en dicho servicio En este caso tenemos este Aliens Fireteam Elite, aunque ahora que acabo de recordar Este juego lo dieron en el Plus, pero bueno, aprovechando también de cuenta del juego Así que, vamos a dar la X para empezar, bueno, continuar, nunca he jugado Una partida, así que se va a continuar la partida, no sé si solamente Es un juego online, cooperativo, multijugador, solito Ruedate con Herrera, inteligencia, habla con el sargento Park Bueno, si el primero es un poco petrushkis, a ver se ve bien, pero A ver con el control un poco petruscos Pero vamos a darle caña Joder, las armas, las armas, si a mi con que tengo este sonidito De las armas, y el radar, el sonar ese Ya me vale, ya me tiene contento Así que vamos a ir a Tenemos aquí dos estos, vale, este será Park, me imagino O este es Herrera, este es Herrera ¡Muy abuelas cookies! ¡Muy abuelas cookies! ¡Muy abuelas cookies! ¡Mmm! ¿Me deja? Estándar, elija Confirmamos, discapitor estándar ¡Muy abuelo! 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 Pongo lo cambio a escopetita No hay que hacer Si no tengo pulsado, pipa Vale, bien Controles me gustan Siempre esta Ehm. Derecha, vale Y arriba, ya tienes toda la salud Vale, el botiquín Vale, vale Las más rápidas y esto es una bombita, ¿no? No da nada. Vale. Me va contando, así que cuidado, no exploten en la cara. ¿Qué podría pasar? Ahí se recargan, vale. 30 segundos, la otra hora 40 y 30 quizá. O 20 y pico. Bueno, tardan bastante en los segundos. Eso es... La cuenta está bastante lenta. ¿Cómo dais sangre? Como no. Sí, quizás sí, quizás no. Vale, cobertura. Me gusta, me gusta. A mí me suena desarmar, eso te me chifla. Vale. Y te avisa sonoramente cuando se carga la habilidad. Curioso eso. Mierda, coño. Me he dado sin querer. Me voy a darle a correr. Y no se puede cancelar, vale. O sea, por pelotas tienes que ir por 45 segundos, vale. Joder, ¿cómo se hagan estos bichos, tío? Todos estos falsos. Replicantes, ¿no? Creo que eran así. No tengo un plan. Me he dado un plan. Te voy a decir. O sea, voy a hacer un plan. Tengo que invitar a haber cachivetes para recoger. Ya se empieza a advertir las presencias de Allianz. Estoy esperando ya el sonido del radar. Ya se empieza a advertir las presencias de Allianz. Ya se empieza a advertir las presencias de Allianz. Esto es infremuable. Así que ojito. Muchas fugas por aquí, eh. Pues míralo. Mierda. Cuánto de charraco, ¿no? Hostia, tú gané un montón. ¡Mierda! Yo tampoco. ¿Será por aquí, si no? ¿La gentuza? Esto no se va a abrir, ¿no? ¿Está el equipo aquí? ¡Niño! ¿Estamos aquí todos? Hombre, no sé que sea el tipo que estamos buscando, pero no creo. ¿Estamos aquí todos, niña? Es aquí el equipo. ¿Que tengo que hacer una orden o algo de esto, o qué? No. Vale. ¿Podemos continuar, no? ¿O qué? Vamos por aquí. Bueno, es que estamos aquí todos, no sé. No sé qué quiere la muchacha. Vale, por aquí no podemos pasar. Ahorita no tenemos alto. No hace nada. A ver si es por aquí, ¿no? Ya que antes... La vaina ha estado por aquí, pues... Vamos a ver si la salida es por aquí. Digo yo, a ver si podemos dar la vuelta. Sí, parece que sí. Sí. A ver, no puedo girar la cámara. Esto me está cubriendo, ¿no? Al revés. Vale, ya está. Voy a hacer un porrón, ¿eh? Y el otro, ¿qué hace aquí? El beta. Alfa muriendo y el... ¿Eso de daño? Ah, que es porcentaje de daño. Oye, ¿puedo hacer los videoes especiales? Vale. Son como oleaditas. Ice up. O más vanas por minutos, aunque aquí en este lado no, me tampoco me he hecho mucho. Vale, es mejor guardar posiciones. Vale. 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 Sí, sí, da, ojito. Como leoparders, ¿no? ¿O qué? ¡Jentucilla! Uy, 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 uy. Uf, la cabecita. Ahí está. Vale, bonarda. Vamos a ver que acá primero. Le huele a Inyotani. Ahí está. ¿Tú fíjate? ¿Tú fíjate? ¿Tú fíjate? ¿Tú fíjate? Ah, son familiares ya. ¿Tú fíjate? Imagino que el tenócido tengo que... No, no te has la Inyotani. Sí, parece que sí. Recientito sí. Ahí va. Vamos a cabecita. Cuidado con los suicidas. Esas son enormes, los suicidas. Un perro. Un perro. Va. Vale. Hay más aliens aquí que en toda la sala de películas. Qué. Hostia. Qué hija puta. Pero quién es ese bicharraco. Bueno, igual la mamá. La mamá tiene cabezón. Qué puta eso. Vaya shit hour. Vamos a dejarlos ahí. Que déjalo que sonre entre ellos. Que se peleen por un trocito de carne. No se me ha acabado por poder. Saltador. ¿Qué es esto? No lo sé. No se me ha acabado. Dynamos, justo en frente. Escúchame. La piden trasostros. Uy, la había pillado a Alpha, ¿eh? Y a mí. Pam. Ahí está. Antes le ha pillado a la Reina Asa o a aquel bicharraco. Le sale una X. Con él están moridos, le sale una X encima, creo. No, cuando es una baja mía. Por caso, a los últimos no les ha salido la X. Igual porque se ha matado al otro. Mira, es esto. Mejor que es de un solo uso, ¿no? Pues number one. Cuidado, se prosengan a los enemigos. Como el resto, ¿no? He cogeo la torreta. Como sabe, como sabe el conducto de ventilación, ¿eh? Nada, nada, al Cholón. Cuidado, cuidado, que se lo aguantan mal. No es que me dicen muchacha, pero vale. Me vale, de sitio. A ver, sin cubrirme, aquí como... Espartano. ¡Ey, Spider-Man! Me veo la granada que sea disuasoria, ¿sabes? Es que no suban por un ratito. ¡Pero de ser que no suban por un ratito! Hostia tu, cuidado, cuidado, cuidado Si es la mama Error es amorfo Oh my Que se ha comido Y a punta de los dos lados, ¿no? ¿Me puedo cambiar de lado? No sé si ha sido el escopete que le he metido Pero Ahí ha comido bien, ¿eh? Eh, estuvo el número ¿Qué pasa es que me voy a cambiar de lado? No sé cómo cambia ¿Cómo cambia de izquierda a derecha? Qué curioso, ¿no? Ahora soy zurdo Qué raro No sé a qué le da Quiero ver a qué le da para Abajo Eh, mira, tiene un simbolito Ya le gusta al chapas Ya Sé que nuevo esto es absurdo, ¿eh? Pero... Eh Esa es que se atenúa el sonido Si nos quedamos quietecitos vienen, ¿eh? Bueno, pues no sé cómo se cambia ahora Pobre alfa, tío Te dejamos aquí salito Vale Echa el poco spicy si quieres Porque te ayuda la albóndiga La granada La granada, para los impactos que tiene No es que sea... No es que existe tanto O sea, me parece que es una penalización Que cada 20 y pico segundos Tenga antes a la granada Porque no hace nada O sea, no es necesario Ahí estamos Sin miedo ¿Eso crees tú? ¿Eso crees tú? I believe También Cher creía en el amor después de la muerte Así que No, crea la vida después de... No, Cher creía en la vida después de la muerte En la vida después de la muerte O sea, no, el amor después de la muerte Tampoco Crea la vida después de la muerte ¿Eso es un muñeco, no? Madre mía, tú ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo he dicho a las... Aquí hay mucho más series que en todas las películas juntas Madre mía, tú Qué puta eres No, qué cómplica Acaba de ir de un aprieto Me parece que es interesante la cosa, ¿eh? ¿Cómo que sin munición? Paco ¿Me dejarán? He quedado ahí parado La, por suerte recarga rápido Aquí sufrimos lo que debería, ¿eh? Pero bueno Nadie es perfecto Si es una porra Yo creo que va a salir un charquito de sangre Yo creo que es charquito Qué bonito Esos, nunca se barran las buenas en el espacio Algo que pasa Tiene gentuza No es como escapa, ¿eh? Estoy escuchando un poquitín del tema zurdo Pero tampoco es una excusa Cómo me gusta tirar Es muy vale que esté muerto entonces Nada, que solo le das por oleadas, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va La misma cosa como el generador Espera que pequeños amigos Seguiremos a salir de todo el mundo